Tengo unas preguntas en mente que quiero hacerte ¿Cuál es el lugar en tu vida para Jesús? ¿Cuánto tiempo le dedicas en oración? Para decirle el sentir de tu corazón Si en verdad es tu maestro, demuéstralo, demuéstralo Si en verdad es tu maestro, proclámalo, proclámalo Proclama hoy sin poder para vencer Cuéntaselo al mundo entero Hoy te invito a que demuestres tu gratitud Siéndole fiel al que te ama, Él es Jesús Pon por obra su palabra en tu vivir Y que todos puedan ver quién vive en ti Si en verdad es tu maestro, demuéstralo, demuéstralo 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 Si en verdad es tu maestro, proclámalo, proclámalo Si en verdad es tu maestro, demuéstralo, demuéstralo Si en verdad es tu maestro, proclámalo, proclámalo Proclama hoy su poder para vencer, cuéntaselo al mundo entero